de esta parte solo para poder poner esta voz tan suculenta y poner doble intro en este momento soy despreciable y que pasa amigos que no olviden estar haciendo un video de una pequeña encuesta noticia algo que pues bueno solo quiero que me digan en los comentarios si quieren que haga un mini blog que pues como ya algunos saben yo soy de costa rica vale entonces lo que pasa es que como ya estoy en vacaciones pues voy a ir a una provincia de aquí que se llama y pues quería hacer un mini blog mientras estoy por allá hacer un blog de las playas de cómo es allá en sí verga y bueno para hacer dicho blog lo único que necesito que hagan ya como les dije es que me digan en los comentarios qué tipo de blog quieren en sí o sea que qué cosas pues quieren que agregue que yo pueda hacer y pues 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 una meta que no creo que sea tan difícil puesto que ya somos 500 personas en este canal así que manda huevo aunque no lo ven ni un cuarto pero solo quiero que lleguemos a los 12 likes vale 12 likes no está tan difícil puesto que más de 12 personas ven lógicamente el vídeo pero como siempre no me apoyan y me lastiman pero no se preocupen no se preocupen yo estoy bien y les vengo a ofrecer este trato así que bueno ya quedan sus manos así como 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 todo y ya ustedes me dirán qué que haré así que pues bueno ya saben denle like comenten para ver qué tipo de cosas quieren que haga y nos vemos en un próximo vídeo adiós chau